acá está franquito buenas lo vieron a franco te vieron por un par de frames te vieron cagarte de risa pero justo se viste pegado al tele si te vieron cagarte de risa con lo de luis milay y una casi te matas que pasas por allá también saliste de pedo saliste corriente y por la vez es bueno hay que llevar el producto hay cables hay cosas pero bueno síganme en mi instagram franco casela 10 y si no franco y bajo casela creo que estoy en tic toque también tic toc que haces en tic toc por ejemplo ayer grabamos un video con acá con milen y esta es la de leo raf los bajos vintas síganme que no te cancelan por eso no que cosas por esas cosas no pasa nada bueno pero ahí te están hablando están diciendo que dice que dice leo se la come no 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 franquito este este lo que me reí con vos dice fran porque justo te vieron te vieron cagarte de risa y pasate que te casi te mataste vos sos luis milay luis milay luis milay gaston sofriti dice es gaston sofriti gaston sofriti luquita rodríguez también me dice luquita rodríguez si y gago también me dice me parezco a gago a gago ah pero necesito menos barras menos barras el gago con la barba soy igual a sofriti es heterosexual soy hétero si soy paqui viste que ahora los héteros le dicen paqui si 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 le voy a hacer una invitación formal a Frodo para que venga mi programa de radio tenemos que ir a radio tu radio tu radio tu bueno donde esta Pachano donde estoy bueno ahora estoy yo también así que fenómeno Listo voy a ir Pagani diciendo patrañas ah porque vimos el el otro día vimos un video de Pagani en el que tipo tiraban la versión original y después tiraban la versión doblaje latino ah y te estas diciendo patrañas patrañas estas diciendo patrañas Horacio era cuando se peleaba con con Fabri con Alejandro Fabri si era espectacular mirá como te patrañas desde Salta manda saludos desde Ecuador que pasa de Uruguay